Música Muy buena familia Biceleste, bienvenidos a este primer programa de Cerro TV es para nosotros un verdadero placer estar junto a ustedes en este nuevo emprendimiento junto a Carlos, en este nuevo proyecto y bueno, adelantar, agradecerles obviamente empezando el programa que los saludos habituales, porque hay mucha gente que está detrás de cámaras que también merece el respeto y merece la aclaración obviamente al amigo Viva Fernández en las cámaras, a la producción de Sergio Velo también un abrazo grande a ellos que están y hacen posible tocarlos Sí, bueno, buenas noches para vos Andrés, para toda la gente albiceleste en este primer programa de Cerro TV bueno, como decía, me ayero al saludo tanto a lo que es a Avilio y a Sergio Velo que están detrás de cámaras y bueno, entre todos produciendo este lindo programa, este lindo proyecto que arranca y esperemos que sea así y esperemos que les guste bueno, arrancando con el programa tenemos la información por suerte vamos a arrancar con algo positivo, ¿no? la tercera fecha que tuvimos en este campeonato con victoria, la primera victoria para el equipo del Biceleste donde bueno, tuvimos algunas notas y bueno, que usted estuvo en los comentarios en Crazy FM del partido, para que nos cuente cómo se vivió su encuentro Sí, bueno, un partido que ya quedó en el recuerdo en el tiempo pero hay que decir que fue una gran victoria al Biceleste la primera en el campeonato donde se mostró diferentes actitudes, ¿no? el equipo mostró otra faceta que no estaba mostrando y bueno, consiguió un triunfo más que importante con puntos bastante claros como fue el del Vistitu Ruti que entra después de, bueno, van los sucesos negativos en sí en lo que es en el plantel y bueno, entra para ser una de las figuras la figura del jugador Crazy del partido y bueno, después de eso el equipo se mostró también muy sólido que lamentablemente contra Liverpool no se pudo lograr en mejor actividad por suerte un cambio táctico que vino del partido pasado la derrota a este cambio táctico con un punta solo en área y abriendo las canchas por las bandas lamentablemente en ese partido, como decía, tuvimos la fatal lesión de Matías Avisado que bueno, no lo vamos a tener por algunos partidos pero por suerte no fue tan grave esa pequeña fractura que tuvo pero provocó el ingreso del Titu Ruti que fue a la postre del jugador Crazy del partido desbordando por la punta, mandando el centro del gol para, bueno, el primer gol y los primeros minutos que había tenido Richard Porta el jugador del partido que, bueno, con un verdadero bolazo, una palomita de cabeza logró marcar la diferencia en el partido partido parejo, un rentista bastante complicado Sí, un Richard Porta que no venía del 100% que entró y convirtió el gol también se cumplió de nuevo la inexorable ley del ex como sucede casi siempre en el fútbol uruguayo y bueno, le dio a Cerro un respiro bastante importante en lo que es el campeonato consiguiendo sus primeros tres puntos y tres puntos de local y creo que eso es más que importante que el equipo sea solvente a nivel local como pasó en el clausura pasado donde Cerro perdió muy pocos puntos en lo que fue cuando se jugó en el Trócoli y bueno, eso creo que tiene que tener bastante relevancia en el campeonato y que no suceda como en otros torneos pasados que al equipo le costaba más de local que de visitar Hay que hacerse fuerte de local y así lo consiguió el equipo albiceleste en esta tercera fecha y bueno, ahora vamos a tener minutos bueno, la palabra que ustedes la entrevista a Richard Porta a un jugador gol de partido y también a Luis Titu Ruti así que enseguida vamos con la nota y enseguida volvimos ¿Te mandaste el palomita? ¿La quisiste meter ahí contra el palo? La quisiste, la verdad, uno de cuartada y cabecea medio para donde sale depende de una ubicación pero también contra el palo por suerte terminó el gol y terminó dando una alegría a todos y a la familia de Pellajero que la verdad la está pasando complicada y fue una de las razones que todos hoy creo que pusimos un poco más no se excusa y no tenemos que por qué tener ese plus cuando pasa algo feo pero sí, hoy fue para la familia de Pellajero pero por suerte ha sido la victoria que es lo que estábamos buscando y contentos por el resultado ¿La clave del partido, Tito? Y yo qué sé, digo los volantes ahí desbordando yo y Brasil, digo, desbordando fue esa creo la clave que fue el juego que buscábamos, ¿no? como decía Acevedo desbordar y echar al centro tanto Pavo Oceani y bueno, con el segundo tiempo con un troluo ¿Qué te pidió Acevedo que desbordes constantemente? Sí, que haga lo que venga haciendo en las prácticas que él me dijo que me tenía en cuenta que le siga metiendo que iba a tener la chance bueno, por suerte se me dio la chance y pienso yo que la aproveché, ¿no? Bueno, Tito, se viene Liverpool rival también por el descenso que es el primer objetivo del cerro y ¿por qué no pensar en más? Sí, ni que hablar, digo ahora a descansar pensar también en Liverpool como decís vos bueno, entrenando toda la semana y prepararnos para el partido que hay que seguir sumando sabemos que estamos en el descenso y bueno, seguir victoria a victoria y sacar al cerro adelante como queremos todos, ¿no? Bueno, también tenemos para mostrarle y vamos a mandarle el compacto de este partido de esta victoria por la tercera fecha del equipo de cerro ante Rentistas con esta curiosidad de cuatro jugadores pasando por encima de la pelota antes que Gonzalo Ramos pateara al arco se inició el primer triunfo de cerro en el torneo apertura el conjunto dirigido por Eduardo Acevedo venía de perder dos partidos consecutivos frente a Peñarol y Danubio pero en ese campeonato aparte que juega en la lucha por evitar el descenso obtuvo tres puntos importantísimos frente a un rival directo como lo fue el Rentistas de Valentín Villazán que tenía esa chance originada por Matías Mier rebotes varios que terminaban con una media vuelta en la media luna de Joaquín Bogosian el centro delantero titular que colocó el entrenador Serrense primeros minutos que fueron de paridad pero ya en la última parte de la etapa inicial se mostró a cerro mejor que Rentistas el conjunto local terminó justificando la victoria de que por momentos sufrió como en esta llegada por derecha del lateral volante de los bichos colorados Nicolás Rodríguez conocido como Ojito pateaba hacia el arco y hacía rebotar al balón contra la red avisado se retiró lesionado y en su lugar ingresó el juvenil Luis Urruti de muy buen partido en este caso haciendo lucir al arquero Guillermo Reyes otra intervención del guardameta evitaba la apertura de cerro que ya en ese momento se mostraba mejor jugando al fútbol que Rentistas en esta pelota quieta también se acercó el conjunto de la villa cerro que igualó al conjunto bicho colorado en la tabla del descenso ambos quedaron con 37 unidades y de los que no duplican son los que están más complicados ramos el ex jugador de nacional probaban esa incidencia la pelota pasaba por encima del horizontal en el segundo tiempo la primera sería para el visitante tiro de Hugo Soria el ex jugador de Danubio y en este caso el que intervenía era Sebastián Fuentes el arquero de cerro la acción se terminaba así otra vez haciendo lucir a Fuentes que también tuvo un buen partido el bicho colorado había jugado un encuentro hasta el momento había ganado en la primera fecha frente a plaza de visitante en Colonia y en la segunda jornada postergó su partido que lo jugará en pocos días frente a Juventud antes veíamos un cambio que explicaría después una de las jugadas capitales del encuentro la entrada de Hugo Silveira que se iría expulsado pero antes tendría participación especial con una acción ofensiva en este caso el palo evitaba que la pelota entrara luego de ese centro de Eduard Barbosa el juvenil de 21 años que ingresó en el equipo titular en lugar de Richard Pellejero que por problemas familiares no pudo actuar aquí otra vez el travesaño se vestía de color rojo ante el notable remate de Hugo Silveira ese hombre que estuvo a punto de anotar y que después dejaría el campo de juego por la expulsión decretada por el árbitro Jimmy Álvarez y aquí otro cambio que terminaría explicando el 1 a 0 final la entrada de Richard Porta el número 24 que aquí de cabeza mandaba la pelota al fondo del arco notable el canguro zambulléndose y festejando así con un gol para que delirara el público presente en el trócoli y para que Cerro ganara por primera vez en este torneo apertura apertura el festejo de Porta y los tres puntos para el equipo de la Villa a los 85 la expulsión que decretaba Jimmy Álvarez que a su vez era avisado por el primer árbitro asistente Marcelo de León Silveira quedó hablando con Reyes de León le avisó al árbitro Maragato y en ese momento Cerro se quedaba con 10 para jugar la recta final del partido con un hombre menos mucho se dice que Silveira puede irse al fútbol europeo ingresó en el transcurso del partido y dejó a su equipo con un hombre menos gran triunfo el Cerro vital para el descenso los tres puntos se quedaron en el trócoli 1 a 0 la victoria sobre Rentistas que no se quedaron que no se quedaron en el trócoli que no se quedaron que no se quedaron que no se quedaron en el trócoli seguimos aquí en Cerro TV en este primer programa ya entrando en lo que es el segundo bloque donde bueno nos vamos a meter a lo que fue la derrota al vicereste ante Liverpool en Belvedere por un tanto a cero donde el equipo de Cerro no jugó aceptable y que bueno por lo que vi en sí Fuentes fue una de las principales figuras y eso ya llama un poco de lo que fue el partido bueno, sí es verdad estuvimos presentes transmitiendo el partido en vivo a través de Crisis FM y bueno podríamos decir que un cerro que fue de más a menos un primer tiempo donde la Luiseleste logró llegar principalmente producto por las bandas derechas con la subida del Tito Ruti también conectándose bien con Nano Ramos y muy bien pivoteando Joaquín Bogosian en ese intento de triangulación que pretendía el equipo al vicereste no se explotó el sector del izquierdo se complicó mucho la subida de Klein no fue un partido aceptable de Felipe Klein que lo habíamos visto en anteriores partidos no pudo trepar por su banda del costado izquierdo ni que hablar imagínese el lateral Lucas Hernández que por el costado izquierdo tuvo mucha marca y no pudo trepar obviamente es el encargado de las pelotas quietas lo está haciendo muy bien con el tema de las pelotas quietas y mandándolos con él pero bueno un primer tiempo como decíamos de menos a más de más a menos perdón en el equipo al vicereste donde no pudo inquietar donde también se cometieron algunos errores defensivos que pudieron costar caro pero la verdad que Fuentes en ese primer tiempo tuvo atajadas muy importantes para salvar el arco y seguir en cero del equipo de cerro en el segundo tiempo bueno ya se había producido a minutos antes la expulsión que a primera vista no nos parecía que no había sido tanta de expulsión pensamos que quizás Oscar Rojas habría recibido alguna observación verbal de más del jugador Freitas pero lo expulsó le sacó tarjeta roja después en las imágenes que estamos viendo parece que hay un codo bastante fuerte y bueno fue bien expulsado y bueno uno pensó que en ese momento cerro en el segundo tiempo podría cambiar la historia con un jugador de más ya tirarse más al ataque volcado al ataque entraron los mismos once yo quizás hubiese preferido el ingreso ya de Richard Porta para sumar alguien más al ataque que entró minutos después pero no fue así el equipo de Liverpool ensanchó la cancha y con un jugador de menos no se notó la ausencia de un jugador de menos del equipo de Liverpool este y logró llegar cerro a medida que pasaban los minutos intentaba inquietar pero no lo conseguía este eso el tiempo le jugó en contra al equipo del Vicente que sabía que estaba con un jugador de más y le costaba llegar el ingreso de Porta no fue una buena solución muy abierto por derecha que no le llegaba la pelota el cambio de Tito Ruti hacia el costado izquierdo también bajó su rendimiento quizás Acevedo tratando de probar al Tito con el pie cambiado para poder rematar al arco de pierna derecha y buscar y buscar el arco pero bueno una fatalidad una salida rápida rápida del arquero del arquero Bava con sus manos lo vio solo al delantero al delantero negre azul lamentablemente cuando lo va a marcar el brasilero León de Oliveira se tropieza se caen y bueno vino la contra letal del jugador de la sub-20 que no perdonó y lo fusiló a Fuentes para marcar el único gol del partido después de ahí Liverpool se encargó de aguantar el partido de quedarse tranquilo con ese 1 a 0 con ese jugador de menos y ahí Cerro ya fue ya fue mucho Cerro fue ya más complicado porque los nervios los nervios se apoderaron de muchos jugadores estuvo el ingreso de Saúl que no fue la solución la salida de Nano Ramos uno de los jugadores que resultó ser un jugador crazy del partido bastante bien en ese primer tiempo cayó en el segundo pero no surgió la solución en el banco como en el partido pasado un equipo que también le cuesta a la hora de atacar mucho conseguir ese eje en el área conseguir una identidad como en el campeonato pasado se tenía como era Mario Regueiro como era el mismo también Hugo Silveira que en este partido estuvo expulsado pero tampoco está repitiendo esas buenas actuaciones y que también cuesta por ese lado y que bueno un equipo albicereste que está faltando mucho gol está faltando mucho gol está faltando gol y bueno recordamos la ausencia que vamos a tener por dos fechas más de Hugo Silveira sin duda que eso es más que importante y también lo que es Rodrigo Oliveira que lamentablemente no está al nivel que está que en sí que Alincha de Cerro lo tiene acostumbrado y que bueno que eso también influye lo positivo me parece que es la buena actuación de Andrés Barbosa un misil Barbosa se está pensando sólido como siempre digo un jugador serio en la cancha que pone la pelota siempre por debajo que cuando él quiera tranca a tranca y realmente creo que eso es más que importante para un equipo de Cerro tener esa alternativa siempre y también que sea lo juvenil me parece que eso es para destacar bueno después del partido este hablamos con los protagonistas tenemos las entrevistas de Nicolás Escoto Correa que hablamos con él y bueno el jugador crazy del partido este Gonzalo Ramos vamos a hablar pero bueno hay que laburar hay que seguir tenemos que hacernos fuerte en casa nuestra primera victoria vino en casa ahora viene un rival también complicado difícil con la misma necesidad que tenemos nosotros pero bueno tratar de hacernos fuerte en casa y sumar lamentablemente hoy en el partido no lo encontramos creo que fue mucho estamos más peleando que otra cosa pero bueno es como decís vos hacernos fuerte en nuestra casa con nuestra gente y buscárnoslo bueno muchas gracias Coto Correa esto recién comienza no? y todavía hay que seguir prendiendo si recién comienza y obviamente que vamos a dar la victoria para nosotros y para la gente que nos acompaña hubo una jugada que fue rara que fue la de la amonestación tuya si nosotros desde el principio como que lo vimos como que se fingió no nos pareció para tarjeta amarilla ni siquiera sabemos si fue falta lo llegaste a tocar no la verdad que lo buscó él me puso la mano para cubrirla yo se la quise sacar y bueno se tiró la verdad que este juez compró compró varias de ellos y bueno después luego me amonesta no sé por qué tampoco pero bueno este por suerte el tiro libre no tuvo río estuvimos viendo al compañero Baltazar Silva nos dio un susto grande nosotros por lo que estábamos viendo ya incluso la gente salió por sus propios medios el partido tiene un corte medio grande pero está todo bien si si tiene un corte muy grande pero bueno por suerte está bien espero que se mejore pronto bueno nano se viene otro partido muy duro se viene otro partido difícil pero hay que hacerse fuerte de local se viene Villa Teresa un equipo que está necesitado también de puntos así como nosotros este y bueno hay que seguir remándola como ves como ves ese partido que se pueda plantear no bueno son todos estos partidos muy parecido a este yo creo que son partidos este duro siempre el rival este va a querer ganar aparte más que recién subieron pero bueno nosotros tenemos que tratar de imponer nuestro juego y ganarlo así tranquilo jugando bueno muchas gracias nano ramos esto es para cerro tv así que un abrazo grande a seguir besito bueno muchísimas gracias y saludos a toda la gente tercer último bloque de cerro tv y bueno lo que nos queda es hablar de el benjamín Villa Teresa que nos van a estar visitando en esta próxima fecha en la quinta fecha de este torneo partido que ya está pactado para el próximo domingo 15-30 horas aquí en el monumentado distrócoli si es un partido donde cerro creo que es ideal para recuperarse un equipo de Villa Teresa que se podría decir hablando mal y pronto que es el equipo más débil empezando que recién es la primera temporada que está en primera división y que es un equipo con muchas con un plantel bastante acotado y que realmente creo que da todo para que el equipo de cerro pueda recuperarse de nuevo en su cancha como decíamos el primer bloque conseguir esa firmeza de local que cerro tiene que tener en este campeonato donde primero el objetivo primero que tiene este equipo de cerro es salvarse del descenso y creo que tener una solvencia de local me parece que es más que importante y este partido en especial para recuperarse creo que es a destacar un rival directo donde hay que conseguir los puntos tengo algunos datos de bueno del rival que viene que en las cuatro fechas anteriores viene de caer derrotado 4-1 contra nacional de visita en el parque central en la segunda fecha perdió contra Wander de local este jugando en el Nassasi por tres tantos contra dos en la tercera fecha consiguió su primera victoria este en esta divisional ganándole 1 a 0 bastante polémica la victoria que tuve bastante polémica la verdad este jugando como decíamos en el Nassasi también que auspicia como local 1 a 0 ante plaza y bueno y el empate en la cuarta fecha este 0 a 0 ante juventud eso provoca que el equipo tenga este ubicado en la posición número 11 del campeonato con cuatro puntos como decíamos cuatro jugadores una victoria un empate y una derrota para el equipo algunos jugadores a destacar este para conocer el rival este bueno tenemos el caso de Omar Pérez un viejo conocido también que ha jugado el ex también Adrián Leites el ex cerro Adrián Leites este que estuvo mucho tiempo jugando en la tercera división y que bueno que tuvo en sí pocas chances en la primera pero bueno jugador que con el balón se lleva muy bien y hay que tenerlo en cuenta otro hombre de experiencia como Juan Báez en el caso de el zaguero y bueno tiene hombres arriba que a a priori los nombres son bastante importantes como el rata Martiñones y Santiago González son jugadores a tener en cuenta un equipo dirigido por Vito Beato que me atrevo a decir juega con una línea de tres en el fondo hay que tener en cuenta también un equipo que le gusta jugar mucho por las bandas y creo que va a ser un partido que se va a plantear pura y exclusivamente muy parecido al partido de Rentistas donde Cicerro logra llegar por las bandas y hacerse fuerte como decíamos de local y buscar las entradas en este caso me parece que creo que estaría bueno Richard Porta en el arranque quizás para ver el equipo pero bueno obviamente Eduardo Acevedo el encargado técnicamente de dirigir al equipo el Biceleste es el que va a mandar a los once en el terreno de juego pero como decíamos una buena chance para recuperarse para seguir sumando puntos y para hacer este rival directo que además duplica no sube claro tenés que hablar Andrés un equipo como decíamos un partido que Cerro tiene que tomar la iniciativa también y mostrarse solamente como se mostró el partido ante el equipo de Rentistas comenzando ya con la defensa esa defensa que ya mostró que juega bien que tiene en sí solidez atrás y bueno después a la hora de atacar como decíamos que es lo que más le cuesta a este equipo del Biceleste poder tener creo que una cierta efectividad que también le falta al equipo de Cerro y bueno y de esa forma poderse llevar ese partido tan importante para el equipo del Biceleste que necesita como decíamos ganar y ganar de local para lo que es su primer objetivo ante un rival directo que hay que ganar hay que el equipo de Cerro le tiene que ganar debido a que ya hace 8 puntos no es por ser perseguido se puede decir pero bueno va con 8 puntos duplica al igual que Plaza Colonia al igual que Liverpool también un equipo de Liverpool que cuesta creer que pelee de nuevo el descenso aunque no sea un equipo que pelee el campeonato cuesta creer que se pueda de nuevo descender pero bueno vamos a ver como le va este equipo al Biceleste como decíamos un rival directo por lo que tiene que ver el descenso y bueno nos resta más nada que despedirnos de ustedes no sin antes bueno dedicar este primer programa en memoria a la mamá de Richard Pellejero el cual lamentablemente no pudimos tener al capitán dentro del terreno del juego pero seguramente este fin de semana lo tendríamos nuevamente al capitán Richard Pellejero y bueno y a toda la familia Pellejero dedicarle este primer programa y a toda la gente a Biceleste muchas gracias sí el saludo para también me debo al saludo tuyo Andrés y bueno como decíamos a toda la producción de aquí de Cerro TV y decirle que bueno ya para el programa 2 vamos a tener diferentes secciones también en este en este programa como puede ser a modo de adelanto el rincón del hincha al Biceleste donde bueno va a participar también la gente de este programa que es del club así que quédense perdidos nos vemos en el próximo programa de Cerro TV muchísimas gracias